En las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, su directora, la señora Flor María Rangel Guerrero, se reunió con miembros de los diferentes consorcios que trabajan en el departamento, al igual que con personas naturales y empresas que tienen contratos viales, especialmente por los municipios donde la CAS tiene jurisdicción. En este encuentro se buscó revisar y analizar los trabajos que se están ejecutando en cuanto a los permisos ambientales. Básicamente considero que fue una reunión muy importante, están presentes seis alcaldes, otros delegados y sobre todo la presencia de los contratistas y los supervisores de las diferentes vías, que nos parece que existe un nivel de compromiso, un nivel de responsabilidad frente a las afectaciones que cada uno está haciendo. Así sean vías de desarrollo, es importante que los procesos que tienen que ver con la intervención a los recursos naturales se les dé la prioridad en este tipo de proyectos de desarrollo. En más del 60% de las vías donde la CAS tiene jurisdicción en sus 74 municipios, se están llevando a cabo diferentes obras viales, las cuales la Corporación como entidad ambiental debe conocer si se están cumpliendo con los requisitos. Tenemos nosotros vías por la zona de García Rovira, tenemos vías acá al contrato Plan San Gil Charalado y Tama, tenemos por la ruta del Bocadillo Vélez, tenemos por San Vicente y el Carmen de Chucurí, es decir que prácticamente en toda la jurisdicción nosotros tenemos vías y precisamente la preocupación es una sola. Algunas veces para quedar bien el contratista manifiesta que es que la autoridad ambiental no ha avanzado con los permisos, pero la realidad es que no han venido a traer la documentación completa y si no la traen completa pues nosotros no podemos otorgar el respectivo permiso. Queríamos precisamente de cara y con ellos revisar cada uno de sus estados, es lo que estamos realizando y haciendo compromisos, tanto de ellos como de nosotros.